Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Este hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te muertes si no estás conmigo Despacito, quiero descubrirte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero de bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Dejame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Y estoy sabidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que se te vas a buscando de mi bam bam Ten prueba de mi boca para ver como tú sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza, oh yeah Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero descubrirte a besos despacito Firmo las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, 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 sube Quiero de bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca Los lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ahí bendito Para que mi sello se quede contigo Báilalo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Quiero enseñar a mi boca Tus lugares favoritos Despacito, despacito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito